En la mañana, en la madrugada, a sacar sus pescados y las olas de cuántos metros de altura deciden. Por eso se dice que no saben si volverán. Mira, ahí están. Allá, allá, allá. Ah, se contó de nuevo. Allá apareció. Allá está. Allá, allá, derechito. Ahí volvió de nuevo. Cuando las olas bajan un poco, se alcanza a preciar bastante bien. Mira, allá está. Mira, allá está. ¡Mamá! Abuelita, aquí te rescata. ¡Gracias!